El Espíritu, el Cauchemilico, y no te canso de alabar El sacro de los que se escuchando el alejón Hacemos a la brisa de su amor ¡Ole! ¡Ole a la voz! ¡Ole a la voz! ¡Ole a la voz! ¡Ole a la voz! ¡Y me moré luego! ¡Ole a la voz! ¡Ole a la voz! ¡Ole a la voz! ¡Ole a la voz! ¡Soy el amor! ¡Soy el amor! ¡Librenos del cristal! Soy a la voz, soy a la voz, soy a la voz, y me llame a mi amor. Dime, tú que existen, dime, tú que existen, dime, dime, Señor. Cuando me llame a la canela, me está abrazando a mi corazón. Dime, tú que existen, dime, 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 Señor. Cuando me llame a la canela, me está abrazando a mi corazón. En mi corazón hay bandera de amor, bandera de amor, bandera de amor. En mi corazón hay bandera de amor, bandera de amor, bandera de amor. La oración de la Iglesia 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 Se llama Jesucristo Amén, Amén La oración de la Iglesia 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 El Salvador tuya La oración de la Iglesia 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 La oración de la Iglesia